Y bueno amigos Es un gusto saludarles Aquí venimos Al parque Al parque de Zincla A ver si traes Está todo escuridito Está bien, hay algo de luz Está salido aquí en el parqueo Está bien limpio, bien pintado Y bueno aquí nos encontramos En el parque De Zincla Que nos vamos a mojar Vámonos allá abajo al techo Venimos en mal día Venimos en mal día ¿Vamos aquí un minuto? Sí Venimos Y aquí podemos ver La iglesia Católica Acá de Zincla Aquí en el parque En este parque de Zincla Ahí está mi abuelo Crazy Tú le haces tu mascarilla Mera rara No la estiraste aquí Ese como ya estaba cayendo el agua Yo solo me lo puse Vámonos abajo Vámonos abajo Y aquí vamos a comprar los heladitos ¿Cómo los helados? Hay de tres, de seis, de cinco Aquí hay una rosa Aquí hay una rosa Aquí hay una rosa Aquí hay una rosa Una rosa ¿De qué? Solo amarillo con rojo Amarillo con rojo Y mire ese que está ahí en la puerta Igualito Amarillo con rojo Quiere ver ese ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Mira Isabel Trae miel Aquí está Gracias Feliz con su heladito Y bueno amigos Aquí nos encontramos En Espincla No sé qué tal nos escuchan Con la mascarilla Pero acá estamos En este techito Porque está lloviendo recio Ya se vino más recio el agua Así que nos venimos a meter aquí Y sí que venimos en mal día Pero aunque sea algo Les queremos compartir Acá este hermoso parque En otras ocasiones hemos venido Pero no hemos grabado Solo hemos estado acá No se pudo resistir y compró su heladito No se pudo resistir y compró su heladito No se pudo resistir Solo que este es un día 6 No es más grande el conmigo Y sí son bien ricos de esas manas Sí Yo creo que son 100% naturales Trae un beca Como que fuera de banano Y trae unos trocitos No sé si de banano o de piña O de hielo Adivinando Y se puso bien recio el agua A ver cómo nos podemos ir Y bueno esta lluvia No se ha quitado Ya no nos dejó Grabar Pero que sea algo Mientras estaba aquí esperando Me di cuenta De algo muy interesante De aquí Las bancas de aquí De este parque Tienen grabado El escudo De aquí El municipio de Espintla Municipalidad de Espintla Miren Qué calidad Qué chulo dijo Y todas las bancas Son las que tienen así El lobo Bien calidad Está bien cuidadito Bien limpio Libre de basura Sus botes de basura Mira esa señora Que va a dejar su basura Así deberían de hacer Así deberían de hacer Señorita Señorita por favor Señorita Dice que él no es señora Podemos ver Todas las personas Refugiándose del agua Porque Está yuca Mojarse Y enfermarse Bueno amigos Espero les haya gustado Este video No salió Como lo teníamos Planeado Pero aunque sea algo Les mostramos De acá El parque Espintla Espero les haya gustado Este video Si hay Kevin Ochoa Yo soy No olviden Suscribirse A nuestro canal Y darle like También a nuestros videos Pueden ver Allá está mi abuelo Ahora va a andar Más con nosotros Voy a ser Un nuevo Comunicador Bueno amigos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós